Me alegro de que me hagan esta pregunta directamente. El tema de Luis Quiñones lleva mucho tiempo, incluso antes de que nosotros venimos acá. Y, por lo tanto, hemos llegado a un momento... ¿Estamos ya todos bien o no? ¿Sí? Vamos a centrarnos. Hemos llegado a la conclusión de que tenemos que resolver esta situación. Hemos hablado entre todas partes y pensamos que lo mejor para Luis es encontrarle una salida, buscar lo mejor, obviamente, para él y su familia, y también para lo que es nuestro equipo. Por lo tanto, él no está apartado, pero no está formando parte del grupo que está preparándose para competir. Y vamos a ver si encontramos una salida, mejor para todas partes, como dije, y más que eso no existe. El incidente que ocurrió es puramente futbolístico también. Suelen pasar, no nos gusta lo que pase, pero pasan en este tipo de eventos donde los equipos compiten entre ellos. Los chavales, yo siempre digo, son de una grandísima utilidad para el primer equipo porque empujan, hacen de sparring, incomodan a los jugadores del primer equipo y todos hemos pasado por los momentos cuando hay mucha fricción y a veces las cosas se pasan del contexto. Pero lo que sí está claro es que nosotros no queremos que esos muchachos bajen su intensidad porque esto nos hace mejores. Y lo que tenemos que entender cuando ocurren este tipo de partidos es que están para ayudarnos. Y por ahí están los futuros jugadores, posiblemente, del primer equipo, y ellos tienen su oportunidad a mostrarse al cuerpo técnico del primer equipo. Y toda esa motivación creo que forma parte de una cultura que debe existir en un equipo competitivo, que piensa no solamente a corto plazo, sino a largo también. Por lo tanto, eso no tiene nada que ver con la situación que ha ocurrido después. Es un tema apartado. Aranza. Aranza Garza, por favor. Bueno, para mí, vuelvo a decir, es un partido especial. Es la primera vez que me ocurre un partido de este tipo. Enfrentarme a un ex equipo en el que he estado muy feliz y muy contento y muy agradecido. Y, por lo tanto, hasta este punto, lo personal, y a partir de ahí vuelvo a sacarme del contexto. Aquí lo que importa es nuestro equipo, son los tres puntos. Importa que todos nos enfoquemos, que en frente vamos a tener un gran rival, que para mí es conocido también para nuestros jugadores que se han enfrentado en el pasado. Y va a ser un gran partido, cada uno respetando lo suyo y cada uno con el compromiso que debe tener hacia su equipo. Pero una cosa debe ser separada de la otra. Todo en su tiempo, hay que respetar los momentos. Y yo siempre he dicho, y me ha pasado en otros equipos, esto, estamos trabajando con personas y estamos trabajando en un mundo muy dinámico. Hay plazos, límites, limitaciones de otros equipos, de las competiciones, del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que la cosa puede cambiar, pero hoy en día la cosa es como lo he explicado. Si algo cambia en el futuro, yo he sido el primero que he dado segundas oportunidades a mucha gente. He sido dado la segunda oportunidad yo mismo, por lo tanto, confío en las segundas oportunidades. Y el que no se haya equivocado, que levante la mano incluso en esta misma sala. Y esto lo he dicho también en el pasado, quiero decir que iremos paso a paso y ahora mismo la situación la dejamos tal y como está. Y la otra parte de la pregunta de la competitividad de la plantilla sigue siendo competitiva, teniendo en cuenta también que Diego Lainez ya está llegando a su, encontrando a su forma adecuada. Creo que ahí seguimos siendo competitivos y no descartamos tampoco buscar en el mercado alguna oportunidad que nos pueda mejorar. Gracias por preguntarme esto, porque lo más importante, o digamos, otra cosa importante para mencionar en cuanto a este caso, y espero que con esto no se me olvide nada más y no haya más preguntas, porque el partido de mañana es el pinacle que tenemos. Pero sí, yo hablo siempre con los jugadores y cuando esto ocurre, yo lo he llamado, le he dicho también cuáles van a ser ahora las modificaciones en cuanto al trabajo con el grupo. Y quiero que todo el mundo entienda, Luis es una persona y jugador muy querido dentro del vestuario, en el propio cuerpo técnico también, pero estas son algunas situaciones y decisiones que, como dije, entre todos lo hemos hablado y hemos llegado a esta conclusión. Y por eso no ha habido ninguna mala vibra, ningún problema. O sea, la conversación ha sido dentro del contexto, ha sido amistosa, desde luego, y incluso agradable, porque se busca lo mejor para todos y se entiende que se puede desbloquear una situación que lleva mucho tiempo bloqueada. Es un partido, desde luego, especial para mí. Es un partido, por primera vez me toca un partido de este tipo. Por lo tanto, a nivel personal es una cosa, pero a nivel profesional, sobre todo, lo que para mí significa este partido, es un gran encuentro entre dos equipos, que para las dos aficiones significa mucho. Por lo tanto, poniéndome a mí completamente de lado, aquí lo que importa son, en este caso, es nuestro equipo, la rivalidad que existe y, sí, desde luego, creo que conozco bien al rival, sobre todo los jugadores con los que he tenido la oportunidad de trabajar durante un año, a los que tengo muchísimo afecto y con los que he tenido una magnífica experiencia y relación. Pero todo esto se pone de lado, obviamente, de nuestra parte y de ellos también. Sabemos que cuando el primer partido, el primer partido se pronuncie, ya la rivalidad es completa y cada uno mira por sus partes. Yo, de mi parte, máximo respeto hacia el rival, su afición, el club, y máximo compromiso hacia mi equipo, hacia Tigres y hacia los muchachos con los que trabajo. Por lo tanto, va a ser, desde el día que fuimos eliminados en League Cup, este partido está en nuestra mente y estamos preparándonos al máximo. Gracias. De nada.